El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser dado de alta en las próximas horas de este lunes del hospital Walter Reed, según informó el domingo el equipo médico de la Casa Blanca, encabezado por el doctor Sean Conley. Adicionalmente, Conley aseguró que el presidente está recibiendo el esteroide dexametasona debido a que ha experimentado dos episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno. También el mandatario está siendo tratado para mitigar los efectos del coronavirus con el tratamiento Rendecivir, un medicamento antiviral por cinco días. Conley destacó que el presidente no ha presentado fiebre desde el pasado viernes. Por su parte, el otro médico a cargo de la salud del presidente Trump, el doctor Sean Dooley, coronel y neurólogo del ejército, dijo a los periodistas que los signos vitales del presidente estaban estables y que el paciente caminaba sin quejarse. De falta de aire ni de presentar ningún otro síntoma respiratorio. Por otro lado, después de tuitear un video el domingo por la tarde diciendo que está recibiendo excelentes informes de sus médicos, el presidente de Estados Unidos, Trump, prometió una pequeña sorpresa para sus partidarios fuera del hospital donde está siendo tratado por COVID-19. Luego, el presidente abandonó brevemente el centro médico militar Walter Reed en una camioneta blindada con agentes del servicio para pasar junto a una multitud que agitaba banderas y vitoreaban fuera del hospital. Por otro lado, a un mes de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre, las encuestas publicadas en RealClearPolets reflejan que el candidato demócrata Biden aventaja al presidente Donald Trump por 10 puntos. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias por ver el video.